Este nuevo episodio del podcast es un episodio un tanto especial, un tanto especial por tres razones. La primera razón, por el número, porque estamos hablando del episodio número 200. Pero bueno, esto tampoco es importante. La segunda razón es por el tema a tratar, porque en este nuevo episodio del podcast vamos a tratar de Linux y Virus. Y la tercera razón, y ya la habrás intuido por ese vamos, es porque conmigo he tenido la suerte de contar con Marcos Costales. Para mí Marcos Costales es todo un referente y probablemente es una de esas personas que hayan marcado un antes y un después en mi trayectoria en esto de Ubuntu. Bueno, realmente en Ubuntu y en Linux y también en el software libre, evidentemente, y del Open Source. ¿Y todo esto por qué? Bueno, básicamente él ha sido un poco el que me ha empujado a lanzarme a la calle y vaya a asistir a determinados eventos sin cuyo empuje probablemente nunca hubiera llegado. Y es que la verdad, la figura de Marcos Costales es una persona de este tipo de personas que es necesario conocer. Es necesario conocer para conocer la energía que hay detrás de él y todo el empuje que tiene. Sinceramente ha sido un verdadero placer contar con él y de hecho, pues, a lo largo del podcast, bueno, a lo largo de la introducción del podcast, te voy a contar un poquito sobre él para que tengas un poquito más de referencia, porque lo cierto es que como anfitrión he dejado bastante que desear. Soy Lorenzo y esto es Atarea.es. Este es el episodio número 200, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS o en una Raspberry, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Respecto al tema de artículos, aplicaciones y estas cosas que normalmente te cuento los jueves, hoy la voy a omitir para no hacer el podcast más largo de lo que ya es. Lo que sí que te quiero es presentar a Marcos, ya que no tuve la decencia de presentarlo en la charla que tuvimos él y yo a la hora de hacerlo, pues, bueno, como siempre hay un punto para corregirlo, este punto es este. Si no conoces a Marcos Costales, pues, te invito a que hagas una pequeña búsqueda en internet con la palabra Ubuntu y Marcos Costales y verás todo lo que vas a encontrar sobre él. De todas maneras, por supuesto, en las notas del podcast te dejo un enlace a una página donde tienes recogido, pues, todas aquellas cosas en las que ha participado y te puedo asegurar que son muchas, porque aparte de la Ubucon Europe 2018 que se celebró en España, pues, ha pasado por Colombia, París, Almería, Essen, Lisboa y en todos esos sitios, pues, ha ido dando diferentes conferencias, desde cómo hacer una web app en Ubuntu a hacer una aplicación con Ubuntu Phone o otro tipo de aplicaciones. Y no solamente esto, sino que, además, pues, la suerte es que ha desarrollado, pues, tanto una interfaz para UFW, para el gestor del cortafuegos de Ubuntu, para el, no sé si lo conocerás, seguro que lo conocerás, GUF, y también ha desarrollado una aplicación para Ubuntu Phone, que es un app que te permite navegar y ver mapas. Y otra aplicación también muy interesante, bueno, un complemento para Nautilus, Nemo y Caja, que realmente es muy interesante porque lo que te permite es colorear las carpetas para, pues, identificarlas de una manera mucho más sencilla. Y esto es una pequeña introducción de todo lo que puedes encontrar. Es brutal. Sinceramente, es brutal. Pero si todo esto te parece poco, también puedes oírlo en el podcast Ubuntu y otras hierbas, que también dejo enlazado en las notas del podcast. Vaya, que tienes ahí unas posibilidades de conocer a este hombre, que la verdad es que merece muy mucho la pena. Y nada, te dejo ya con la charla que mantuvimos. Y nada, te espero que la disfrutes. Entonces, como verás, yo creo que a mí se me oye bastante peor que a él, o por lo menos he intentado que él se lo oiga mejor y a mí peor. Bueno, no es que haya cogido y me haya, digamos, estropeado el sonido, sino que como compartíamos micro, y es un micro de estos que es direccional, pues una de las dos partes se tenía que oír peor. ¿Qué le vamos a hacer? Pero vale, sinceramente, vale la pena. Vale la pena que escuches el podcast porque la verdad es que es muy, pero que muy interesante. Así que nada, te dejo con el tema y ya me despido al final. Bueno, aquí estamos Marcos Costales y yo. Y vamos a hablar un poquito de virus en Linux, o no vamos a hablar de nada. Porque si no hay virus, ¿de qué hablamos? Claro, además hablar con el tema del coronavirus, oye, aquí estamos con mascarilla y todo hablando, ¿eh? No voy a ser que se contagie este Ubuntu que él tiene aquí atareado. Bueno, pues lo primero es... ¿Tienes a ti virus? Yo no. Yo llevo desde el 2008 usando Ubuntu y no. Nunca useo alguna vez, cuando las primeras veces instauré, ¿cómo ves? ClamGTK se llama, creo que se llama. Que bueno, que luego al final, si investigas un poco, pues ClamGTK está orientado a que escanees una partición de Windows en busca de virus. Ojo, yo creo que tendríamos que aclarar en esta fase, comenzando el programa, de que un virus no es, por ejemplo, un gusano. Por ejemplo, si ahora es alto que hay gusanos, por ejemplo, yo qué sé, que tienes un router que no está actualizado, que puede tener vulnerabilidades, con esa vulnerabilidad te entran y lo que te hacen es que tu router se vuelva un terminal preparado para atacar con un ataque 2 a una empresa dada, por ejemplo. Eso no sería un virus, como no sería un spyware tampoco. Entonces, bueno, el virus, pues sería el programa que se reproduce a sí mismo con el objeto de estar ahí en plan invernado y en cierto momento, pues, destrozarte tus ficheros, destrozarte todo, cuando ya se replicó lo suficiente. Pero, vamos, que no sería otro tipo de malware que conocemos, que, bueno, eso sí, a veces se sabe que existen y, o a veces eso, porque te digo, routers o en el IoT, que ahí tienes dispositivos, que al final lo que pasa con ellos es que tienen vulnerabilidades porque no se actualizan y te entran y al final tienes un terminal al servicio de, pues, de un criminal de la informática. Pero, pero, ¿podríamos hacer un virus? Existen, existen los virus. Alguna vez leí que existían los virus. O sea, quiero decir, yo, al final, yo añado un repositorio. Sí. Un repositorio, por ejemplo. Donde tenga un paquete con un ejecutable que te instales tú y que se pueda replicar. Pero es que esa replicación, primero, vale, tú te lo has instalado a ti mismo, con lo cual no tiene, no, un virus realmente se te mete y no te deberías de enterar que se ha metido. Pero, la clave en Linux, yo creo que es la siguiente, que es que todo lo que instalamos, principalmente, o el 100% de mi caso, viene de los repositorios Ubuntu. Y si no viene de los repositorios Ubuntu, viene de software muy contrastado. Por ejemplo, yo, pues, si instalas Chrome, el navegador web, hombre, no creo yo que Google meta un virus a todos los usuarios de Chrome. ¿Qué pasa? Pues si solo instalas Chrome y el resto de lo que instalas, y el resto de lo que instalas es todo software del repositorio oficial de Ubuntu, que prácticamente es el repositorio oficial de Debian, en el que Ubuntu a veces mete algo en otro programa, joder, pues eso está más que revisado. ¿Por qué? Porque al final es software libre. Y al ser software libre, tienes la ventaja de que hay gente auditando. Yo, por ejemplo, en mi software, en Woof, alguna vez, en las primeras release, pasó gente revisando el código y diciéndome, por la política de Debian, este software no debería estar porque está toqueteando este fichero que es de UFW y por la política de Debian no puedes toquetear un fichero de otro programa. Porque claro, si hago eso, al final rompo todo, puedo romper el sistema. Yo no lo sabía, lo solucioné y al final eso, pero si no me hubieran sacado del repositorio. O sea, parece que nadie mira el código. Sí, 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 eso es una de las cosas que yo me llevo una sorpresa. De tener algún repositorio en GitHub y de repente alguien le decirte, oye, esto, 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 no debe funcionar como lo estás haciendo o tiene que... Y claro, eso te llama la atención. Claro. Son cosas que... Pero, una pregunta, claro, tú ahora mismo, o sea, si no fuera un usuario normal, un usuario normal que no gane derechos de administrador, un usuario podría, él podría instalarse un paquete, o sea, podría poner un ejecutable en su equipo. O sea, darle permisos, por ejemplo, a un speed para que tenga permisos de ejecución. Pero, claro, solamente lo podría utilizar él. Ese ejecutable no tiene derechos de... o sea, no podría ganar más derechos. Claro, bueno, señor, otra de los temas, aparte de lo confiables que son los repositorios oficiales, que bueno, que al final en Linux los privilegios de ejecución normales, pues claro, al final, ¿qué podría destrozar? Pues ese virus podría destrozar tus documentos, pero no podría infectar el sistema, ¿vale? Que sea lo grave. Bueno, vale, lo grave son tus documentos, sí. Pero bueno, tendrías que tener backup o unas cosas así. Pero, claro, la cuestión es que si tú al final como usuario, por ejemplo, yo qué sé, pues si ese virus está leyendo de puertos con privilegios, no va a poder usar esos puertos, por ejemplo. Entonces ese es otro tema, que al final en Windows es normal que tú estés ejecutando todo como superusuario, que en Linux yo siempre he leído decir, no, nunca uses, nunca estés como root o como superusuario trabajando habitualmente. ¿Por qué? Pues un motivo podría ser este, de que al final todo lo que tú ejecutes está como tu usuario y no va a poder salir de ahí. Ojo, un virus, pues claro. Si yo instalo un programa, no sé qué te puedo decir, me bajo un script que hace cualquier tontería y de repente cuando lo ejecuto me pide la clave de root, yo ya desconfío, ¿vale? Eso es lo primero. Segundo, yo creo que la mayoría de los virus están en Windows, ¿por qué motivo? Porque no queremos pagar los 3.000 euros que cuesta AutoCAD o no queremos pagar los 1.200 euros que cuesta Photoshop. Entonces tú vas a un torrent y te dices, quiero bajarme de Photoshop y además me bajo el crack aparte para poder funcionar con él. Y claro, ¿qué más te lleva aparte de Photoshop ese crack? Pues a saber, pues claro, al final, o incluso te bajas Windows Pirata y al final tal. El problema es eso, que tú si, obviamente si en Ubuntu, bueno en Ubuntu, Ninos, yo tengo muy claro, si al final fuésemos un sistema operativo mayoritario y se hariese Microsoft Office, se hariese Photoshop, se hariese AutoCAD, la gente no va a pagar esos 3.000 y pico euros por ese software, ahora sí, habrá gente que los pague, sobre todo a nivel corporativo de empresas, obviamente que quieren el software legal, pero el usuario normal de casa, yo creo que no va a querer pagar eso, algunos no van a poder, simplemente, entonces ¿qué pasa? Si tú te bajas obviamente un Photoshop para Linux, que existiese, que te lo bajas y le bajas luego también un crack, pues vamos a estar en lo mismo que con Windows, al final va a haber virus, va a haber virus que hayan instalado, van a escalar privilegios para arriba y que está crack. Claro, es al final, como lo escucho una vez, es la clave esta de lo que está entre la pantalla y la silla. La clave también, ¿tú conoces a alguien que haya tenido virus en Ubuntu o Linux? Efectivamente, yo no conozco a nadie. Yo tampoco, no sé, yo no conozco a nadie, ni conozco a nadie que haya conocido a alguien que siempre oye. No, la verdad es que no, vaya, ni, es que no conozcan, ni siquiera he encontrado documentación, bueno, documentación, tampoco me he documentado en exceso para buscar alguna cosa, supongo que si quieres algo encontrarás, pero así literatura, en principio nunca he leído, oye, o mira, o sea, ningún comentario de alguien que haya tenido un virus, no sé, son cosas que a mí me llaman muchísimo la atención. Sí, a ver, yo también, por ejemplo, yo trabajo con Windows en la empresa, claro, obviamente todo es legal, hay una política muy restrictiva de lo que instalas y de lo que no, y obviamente a ver, pasa lo mismo, si tú usas un Windows, usas la tienda de aplicaciones de Microsoft, incluso que supongo que esté más controlada, que instalas software legal, que compras Adobe y te lo pagas y te lo bajas, y es el software de Adobe, no más algo añadido, pues obviamente no tengas virus en tu vida en Windows, también, claro. O sea, es una, es la cultura que yo creo que heredamos de usar Windows durante muchísimos años, y claro, que eso es todo o gratuito o casi. ¿Lup? Estamos aquí arriba. Enfrente de la habitación. Sí. ¿Quieres hablar de los antivirus que se venden o que son comerciales o tal? Y luego, efectivamente, efectivamente, ¿y por qué hay antivirus en Linux? Buena pregunta. ¿Por qué hay antivirus en Linux? Ojo, en el repositorio oficial está CRAMPGTK, si no me equivoco. Creo que no hay ninguno más. ¿Tú buscas antivirus en la tienda de Sol1? Solo hay ese. Que está específicamente hecho para escanear particiones de Windows. Claro. Luego tú tienes McAfee para Rehat, para Ubuntu, que al final lo que te hacen es que te devuelven la CPU. Y claro, yo creo que es importante también, una cosa importante es que en Windows yo creo que hay que tener antivirus sí o sí. Pero un antivirus lo que hace es buscar cadenas de texto en todo lo que pasa por los procesos de la CPU en busca de si algún de esos programas que se ejecutan contiene una cadena dada que entonces lo asocia a que sea un virus. Eso conlleva un coste computacional muy grande. Porque claro, obviamente no es lo mismo ejecutar un programa que además de ejecutar el programa tienes que escanear si ese programa tiene algo dentro cada vez que lo ejecutas. Ese coste en Linux no lo tenemos, con lo cual todo va mucho más fluido y va mejor. No tienes ese coste para la CPU. Pero claro, al final ¿por qué se vende? Porque se vende, no es que sea gratuito, McAfee para Rehat, para Ubuntu. Y yo tengo otra pregunta, ¿por qué se vende para Android, por ejemplo? ¿Por qué hay antivirus en la Play Store para Android? ¿Qué es lo que buscan? No sé, ganar pasta. Pero claro, ahí, a ver, por ejemplo, ahora que cayó, tú, el programa que tienes, que puedes tener en Windows, te descargas, no, estás leyendo el correo, viene un ejecutable, ahí está claro. Me lo pasó, ¿eh? Me lo pasó cuando usaba Windows, no sé qué Windows usaba, XP supongo, de aquella, 98, y usaba para leer el email Onlook Express, de aquella era el programa que más me gustaba, de aquella hace muchísimos años. Una vez recibí un virus por un email y me destrozó. Bueno, realmente eso no sería un virus, porque un virus la cualidad es que se te instala, empieza a contagiar a otros ordenadores y luego actúa en tu ordenador. No es que tú lo recibas y te lo destroce. Eso más bien sería, pues, hoy en día lo que conocemos ya, pues, como, eh, sí, el espiware o, bueno, o, no sé el nombre adecuado a eso, bueno, malware, ¿no? Que te destroza todo, pero de antemano. Ahora, el virus debería de estar más invernado ahí, sin que tú te enteres, sin que lo aprecies. Y a mí me entró un correo con un adjunto y formateo todo y jodeo todo y perdí todo. Claro, porque eso exactamente en Linux no podría pasar. O sea, te llega un archivo, primero, en principio no va a llevar permiso de ejecución. No debería. También como tengas configurado todo, ¿no? Que digas que puedes abrirlo como Nautilus cuando abres un fichero, te dice, ¿qué quieres? ¿Abrirlo como texto o ejecutarlo? A no ser que digas tú, bueno, venga, quiero siempre ejecutar un archivo que sea ejecutable o siempre abrirlo como texto siempre que un archivo sea ejecutable. Pero estaríamos en la misma de antes. Sí. Que como mucho te podría arruinar todo lo que tienes tú. Sí. Y ya está. Claro. Es importante también hacer backups. Pues siempre al final somos vagos por naturaleza y dejamos el backup para... Ya, pero bueno, a ver, al final tampoco te tienes que preocupar de hacer backup. Bueno, te tienes que preocupar de asegurarte que se hacen. Sí. Yo sé que hay virus conceptuales para Linux, ¿vale? Es decir, pues conceptualmente se puede hacer un virus, sí. Pero al final, por todos esos motivos de los que estamos hablando hoy, esos virus no son capaces de transmitirse o de instalarse o de hacer esas cosas. Y por ejemplo eso, es que el mejor ejemplo que veo es el de la Play Store. Tú puedes instalar aplicaciones de la Play Store, pero también puedes instalar APKs por ahí, que te digo en tu ojo. Activa, instalar software de fuentes desconocidas para si quieres instalar un APK. Claro, si has instalado un APK, ¿qué has instalado realmente? Ahí ya si estás metiendo software de fuera. Ahora, por ejemplo, Google, claro, se la han colado alguna vez en la Play Store, en Magware. Pero bueno, Google al final acaba descubriéndolo, acaban desinstalando la aplicación de tu móvil automáticamente. Y claro, a ver, puedes haber sido uno de los afectados. Pero bueno, oye, claro, al final basta... Pero, ¿y dentro de Android qué es lo que puede llegar a hacer? O sea, tú dentro de Android te instalas virus... Claro, si estás en APK... A ver, yo para lo que soy hipocondriaco total, es para un Keylogger. Tanto en Windows, como en Linux, como en Android, o en lo que sea. Un Keylogger para mí es lo peor que puede haber. ¿Por qué? Porque un Keylogger... Pero bueno, un Keylogger no sería un virus tampoco, sería un Keylogger. Sería un poco distinto como concepto. Pero un Keylogger a mí me da un miedo inmenso. ¿Por qué? Porque tú acabas entrando en tu banco, en Linux, o en Android, o en Windows, y al final te está igual mandando capturas de pantalla o todas las teclas que estás pulsando a un servidor de un tío de que hay por ahí. Y lo que te puede hacer es desfalcar el banco. Eso sí es peligroso. Sí, pero el Keylogger podría registrar, claro, eso sí que tiene permisos para registrar todo lo que tú escribes. ¿Como usuario también? Para... Bueno, como usuario, el navegador está realmente instalado como root, en USR Bing. Con lo cual, bueno, como extensión. Una extensión también es peligrosa. Pero no es una extensión. Una extensión de un navegador también es peligrosa. Sí, claro. Podría estar espiando. Una extensión es... A ver, lo que pasa es que las extensiones pasarán igual que con el resto de cosas ahora. Con el resto de aplicaciones que tienen que pedir... Cada vez tienen que pedir más permisos para poder acceder a tu... Claro. Que es lo mismo que pasa en Android. En Android ahora, o sea, si haces una aplicación, si quieres que pueda utilizar la cámara, tienes que pedir permiso al usuario para que... Y si el usuario no te da el permiso, no la puede utilizar. Claro. Luego también, es que el problema que hay en eso es que tú como desarrollador... Yo una vez desarrollé una aplicación que era puntuar locales y sitios, era web. Entonces, yo preguntaba... Claro. Tú si activas la geolocalización del navegador, el navegador al usuario le pregunta. Y le dice, oye, ¿quieres...? Que sé, pues entras en OpenStreetMaps y dices, ¿dónde estoy? Pues te va a preguntar el navegador, ¿quieres permitir la localización en esta página? Obviamente, si tú respondes que no, pues vas a perder mucha funcionalidad en esa página web. Por ejemplo, imaginemos un navegador GPS al que no permitas acceder al GPS. También es cierto que Android, bueno, va mejorando ese tema de los permisos. Y sé, por algún compañero que fue desarrollador de aplicaciones de Android, que antes, por ejemplo, pues yo te sé para... Es un ejemplo que no es medílico, ¿vale? Pero no recuerdo exactamente cómo era. Pero que si tú querías acceder a los contactos del móvil, por motivo que sea, que sea tu aplicación en la que lo necesite, igual también tienes que pedir el ID del móvil, por ejemplo. Que dices, pues para el que quiera... Yo no necesito que en Android pida el ID del teléfono al usuario, pero Android de aquella estaba hecho de que si yo quería hacer cierta cosa, necesitaba pedir un conjunto de cosas que yo creo que, bueno, Google va poniéndose un poco las pilas. Sí, yo sí te he hecho alguna, he hecho varias aplicaciones, y desde el principio ahora se nota la granularidad que tienes que pedir cada vez los permisos más puntuales para hacer determinadas cosas. Y claro, en eso vas ganando. Pero entonces, ¿realmente qué es lo que hace un virus en un Android? Yo creo... no sé. Aparte de que la empresa gane dinero vendiéndote, suponiendo que te lo vendan. Sí, porque luego además también lo que harás es todo el rendimiento en tu móvil. Eso está claro. Que en el móvil yo creo que son más... bueno, hoy en día ya casi tienen más RAM que un ordenador. Y claro, y ahora yo me planteé otra cosa. Cuando... o sea, tú me estás claro, ¿no? Google quiere que te instales las aplicaciones de su tienda. Sí. Pero está esa tienda que es todo software libre, que es todo... Bueno, software... El droid, ¿no? O sea, open source. Tú ahí estás instalándote la APK sin ningún tipo de... Cierto. Sí. Entonces ahí... ¿Realmente estás perdiendo privilegios? ¿Estás perdiendo...? A ver, eso lo habías comentado tú en un podcast, una vez, de lo confiables que pueden ser o no las PPAs. Es decir, tú puedes meter en una PPA lo que quieras a priori. Bueno, a ver, Launchpad obliga, es obligatorio, que todo lo que subas seas todo igual libre. Y una PPA al final es un DEV, que puedes... Un DEV lo puedes descomprimir, como si fuera un archivo comprimido. Y puedes analizar el código. Obviamente, bueno, si está compilado como un C o lo que sea, pues bueno, no. Pero normalmente casi todo... La suerte que tenemos en Linux, que me gusta muchísimo, es que casi todo es Python y Python es muy auditable. Pero, claro, al final, si en FDroid yo subo un APK y abuso de la confianza de los usuarios, que encima están buscando software libre, pues claro... A ver, al final, pues yo creo... Lo que creo es que hay que decir un poco, pues bueno, a pesar de quién estás instalando el software. Pasó mucho, eso pasó muchísimo, lo viví mucho con Ubuntu Phone o Ubuntu Touch. Ubuntu Phone y Ubuntu Touch, al final, no tenemos WhatsApp, no tenemos Telegram. Pero, alguien hizo una aplicación de Telegram, porque como Telegram tiene la API libre, de WhatsApp no, porque obviamente tiene que ser WhatsApp el que haga esa aplicación. Pero, alguien hizo la aplicación de Telegram. Hay otra gente que igual hizo una web app de Telegram. De hecho, hubo varias aplicaciones que eran web app de Telegram. Claro, ¿qué confianza te da eso? Es decir, ¿es el desarrollador es de confianza o no? Yo sé que, por ejemplo, yo me fío de tu software, del software de la tarea o de tus PPAs. Es decir, tengo una confianza en la que tú, durante muchos años, has demostrado que has hecho un software confiable. Igual, yo me fío de ti. O igual, bueno, yo creo que yo me fío de mí mismo y creo que mucha gente se fiará también del software que yo hago. O del software que yo publico. Y ojo, es distinto. Luego, hay un problema. Por ejemplo, yo... Por ejemplo, para mí es difícil subir software al repositorio oficial de Ubuntu. Con lo cual, sube con cuenta gotas. Pero para mí es muy fácil subir software a una PPA. Con lo cual, bueno, al final, el software que está en el repositorio es muchísimo más confiable que el de una PPA. Pero bueno, ahí yo puedo poner la mano en el fuego de que el software que está en la PPA de mi usuario sí es confiable, ¿vale? Porque al final es mi reputación personal. El problema está... O sea, yo lo que veo, la verdad, es... Tú conoces, por ejemplo, tu PPA. Entonces, evidentemente... O yo conozco tu PPA. Entonces, yo de ti me fío porque llevo muchos años utilizándola. Igual que esa, pues cualquiera de las que hemos comentado anteriormente. Pero tú, por ejemplo, un desarrollador en Ubuntu Touch que no conoces de nada, ¿qué confiabilidad te da? O, es más, ahora mi primo que tú no conoces de nada monta una PPA. Claro. Y entonces, ¿qué confianza tienes tú en eso? Pues obviamente, nula. Pero, bueno, a veces, afortunadamente, los desarrolladores que hicieron aplicaciones importantes para Ubuntu Touch fueron desarrolladores que venían del escritorio. Por ejemplo, el que hizo Podbeer, el del podcast, que es una aplicación genial. El chico que hizo el lector de correos. Entonces, bueno, al final, luego también tienes, pues los acabas conociendo. Es que los conoces, al principio igual los conoces por un grupo de Telegram, de desarrolladores de Ubuntu Touch, en el que empiezas a hablar con ellos y al final te generan en esa confianza que al principio no tienes. Y luego al final los conoces en un evento y ves que son los mejores tíos del mundo, ¿no? Pero, bueno, es cierto que al final el problema que tenemos de malware, de virus, de todo esto, pues es eso, que cuando instalamos cosas que nos... Cuando instalamos esos virus, ese malware, ese malware, ese gusano, ese es el problema. Cuando instalamos es de fuentes que son malas, que no son las que deberíamos, pues por el motivo que sea que necesitemos instalarla ahí. Claro. Yo sé, pero bueno, al final es lo que un poco has dicho antes, que es la confianza. Tú has depositado la confianza en la tienda de aplicaciones, por ejemplo, de Windows, y claro, ahí teóricamente lo que vayas a instalarte no va a venir acompañado de... Sí, obviamente. De otras cosas. Obviamente si pagas AutoCAD, vas a tener un AutoCAD totalmente confiable, totalmente. Luego yo claro, hay el problema de eso, pues por ejemplo en Android se está viendo mucho de que yo conozco gente que ha instalado antivirus o que dice voy a instalar un antivirus para mi móvil. Pues tú, ¿por qué motivo vas a instalar un antivirus para tu móvil? No, a mí no me cuadra, no me cuadra. O sea, lo importante en Android yo creo que es tener una versión... O sea, lo importante en Android yo creo que es tener una versión... O sea, lo importante en Android yo creo que es tener un software actualizado para garantizar que las vulnerabilidades que pueda haber, que siempre hay vulnerabilidades, pues que se subsanen, que se arreblen o que se parien esos problemas que pueda haber. Entonces por eso es importante tener un software actualizado, pues claro, el problema es que uses un software no actualizado y que al final te entre. Puede ser motivo. Bueno, por ejemplo, cuando fue que hubo... Que hubo un problema, ¿cómo fue? El patch de... No, hubo un... ¿para qué? No me acuerdo. Un problema y salió... ¿Debería salir el patch en un día? No sé si fue la CPU de Intel... No, sí, 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 los Meddown, sí. Los Meddown, va, va. Por ejemplo, el Meddown, que era una vulnerabilidad que había en las CPUs que usamos, pues creo recordar que Debian sacó un update que lo reglaba en un día, creo. Y prácticamente todo el parqué que tenemos de Linux en un día veo ese problema. Mucho más rápido que Windows, mucho más rápido que Apple, y ha aportado bastante, creo recordar, creo que incluso meses. Y entonces al final es eso, que... Yo creo que el resumen que podemos sacar es que si alguien ha tenido un virus en Ubuntu y ha hecho lo que decimos que debería de hacer, es decir, que ha instalado el nuevo repositorio y sabe qué instalar, pues que nos lo diga ahí en comentarios. Oye, yo, yo, ¿qué hacen de famoso? Yo tenía un virus. Pero vamos, que el resumen, yo creo que podemos sacar de todo esto es instalar el software de repositorios de confiante. Ya no solo en Windows, en Android, en Windows, en Apple, en lo que quieras, en BSD, en todo. Yo creo que no van a tener problemas, creo, ¿eh? Ojo, yo tampoco soy un experto en seguridad, pero bueno. Hombre, no, a ver, teniéndolo todo a la última y teniendo todo actualizado a la última dentro de lo que, de los repositorios oficiales. Claro. No se trata de luego de tener el último kernel y para eso te instales un repositorio y debe de saber quién y es peor el remedio que la enfermedad. También tenemos suerte que somos un sistema operativo minoritario en el que, bueno, si al final vas a hacer un virus o vas a hacer un maguae, como un gusano, vas a buscar al final lo más usado, que es Windows. Claro, pero yo ahí, fíjate, yo a mí lo que me gustaría, si yo fuera un... una persona que quisiera hacerme famosa a costa de hacer un virus, sería que tuviera la máxima difusión posible. Y si yo quiero tener la máxima difusión posible, pues a lo mejor probablemente en Internet, ¿no?, sería lo más adecuado. Y actualmente las máquinas que hay en Internet, las que soportan la mayoría de la red, de lo que conocemos por Internet, la mayoría de las páginas web, ¿qué tienen detrás? Entonces, esa cosa que muchas veces se dice de, no, si yo quisiera infectar para más gente, yo diría, yo haría eso. O la otra opción es Android. O sea, tomar a veces un virus para Android, si se pudiera hacer y se consiguiera hacer, vas a infectar más equipos que Windows nunca jamás en la vida. Sí, sí. Bueno, actualmente yo creo que la moda es el ransomware, ¿no?, lo que dices tú, pues te bloqueo tu ordenador, te he inscrito todos estos datos y págame, págame en bitcoins o en lo que sea. Yo creo que hoy en día la moda es esa porque yo creo que es donde más duele, es decir, tienes los datos de una empresa, de los que tienes, que los necesitas sí o sí, y tienes que pagar por eso, aunque bueno, la recomendación es que no se pague porque dicen que incluso los que te piden eso no tienen esa clave, que es toda una mentira, que te han infectado los datos, pero no hay forma de desincriptarlos, con lo cual no hay que pagar por esos secuestros de tus datos. Pero obviamente, claro, la gente se desespera y paga, y yo creo que es algo que genera mucho dinero y que es bastante importante. Entonces, por ejemplo, en Linux no estamos tan afectados por los ransomware y la verdad es que se agradece. ¿Tú conoces algo para ransomware? Ya sea para Android o para el escritorio o para servidores. No, yo vi una vez uno, no era ransomware, era en un Windows que me avisó un amigo que me llamó, me dijo, oye, que me pone el ordenador en una página aquí que está en contacto con la guardia civil y que no sé qué, y fui para allá a llevar la página que arrancaba, era como una web, la pantalla completa que arrancaba con Windows, y bueno, la ayudé y tal, y vamos, una web que ni formatea ni nada, era simplemente una web que lanzaba en primer plano a pantalla completa. Sí, no, pero yo me refiero a esto que sale, que han secuestrado no sé cuántos ordenadores, o sea, que han encifrado y eso es, yo entiendo que siempre se trata de máquinas Windows. Yo entiendo que también. O sea, yo no conozco... Lo que pasó así a nivel con WannaCry fueron máquinas Windows. Ya sé. No, porque está hecho para Windows, además eso. No, no, claro, claro. Que realmente para una empresa, pues mira, si usas Linux, es una tranquilidad que puede transmitir a sus clientes también. A ver, lo que tenemos que tener en seguro es que... no hay nada seguro. Es decir, da igual que uses Android, que uses Linux, que uses Windows, que tal. Siempre tenemos que pensar que hay vulnerabilidades, que hay problemas, que hay cosas en muchos sitios. Aunque tengas tu Windows, tu Red Hat, el más seguro del mundo, el más actualizado, igual te entran por tu router, que no lo tienes actualizado, porque no lo es actualizado. O te entran por tu lavadora, que está conectada con Wi-Fi y yo qué sé. Y eso al final te entran por ahí y al final es que controlar todo a veces es imposible. Por ejemplo, actualizar un router es complicado, porque igual no hay Zenware para actualizarlo. Y por ejemplo, estaba en PPADSL hace tiempo y la versión que tenía en el router era bastante mala y conseguí actualizarla, conseguí sacar la última, que era de Asus, y la actualicé, pero fue complejo. O sea, tienes que lanzar unos comandos, es Ubuntu, y además es de Linux, tienes que hacerlo. Y me ha querido. Y conseguí actualizarlo. Pero, por ejemplo, en el router que tengo actualmente, como me lo planteé, porque el primero es que como lo haga, voy a joder en el router y me van a hacer pagar otro nuevo, no me van a cubrir esa garantía. Entonces es eso, que tenemos... Tenemos que tener claro que al final nada es seguro. Pero podemos hacer mucho para no tener problemas, digamos, o por lo menos no tener los problemas más comunes... Para minimizar. Para minimizar los problemas, que bueno, al final es lógica, ¿vale? Que no es eso, pues si instala cosas, mi recomendación es instala cosas confiables, confiables. Si estás en Linux, en el repositorio, en la tienda de aplicaciones que tengas, y por ejemplo, si bajas a algún dev, que instales algún dev o un RPM, pues que lo instaleis confiable. Pues si estás en Google Chrome, pues vale, a ver, Google no te va a meter nada malo. O Microsoft, tampoco te va a meter nada malo, ya lo lleva... Sí, como ves, oye, instala Visual Studio Code, que no te va a llevar... Bueno, lleva la telemetría de Microsoft, ¿vale? Y Google, pues llevará telemetría Chrome para Google, que te pregunta, ¿eh? ¿Quieres sincronizar todo y tal? Bueno, y ahí ya no es que sea SpiWare o que sean virus, sino que bueno, ya empezamos con la privacidad, que es otro tema totalmente distinto, pero bueno, ya no es el problema de que te hackeen o de que te destrocen todo lo que tienes. Pues está claro. Sí. Hay que tener cuidado. Sí. Y bueno, en Windows yo usaría antivirus, usaría el de Microsoft, ¿cómo es? Esencias, creo que lo llaman o algo así. Y en Ubuntu yo no lo uso, nunca lo usé. Y bueno, que yo sepa, no tengo virus. No digo que yo sepa, ¿eh? Sí, 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 sí. Pues nada. Y oye, si algún oyente puede aportar información... Oye... Si alguien nos puede mandar un virus... No, un virus no. Empaquetado o congelado, o si puede ser, en los almacenes de GitHub en la Antártida. Yo una vez en Twitter leía a un chico que se estaba divirtiendo ejecutando virus, o sea, en Ubuntu estaba ejecutando virus de Windows con Wine. Pero bueno, yo no me la jugaría, yo ni haría eso, vamos, para todo claro. Bueno, tiene que ser curioso también. Sí, pero bueno, yo creo que... A mí lo que me molesta bastante son las empresas estas que están haciendo antivirus actualmente para Linux, o McAfee, o para Android. No sé si me molesta porque no le veo el sentido. No le veo el sentido. Igual tiene un sentido que yo aún no he encontrado, o un sentido que puedes decir, pues mira, es contra gusanos. Bueno, vamos a coger con pinzas. Pero como tal, antivirus. No, no me lo venden, vamos. Si algún vector sabe en qué sentido tiene McAfee. ¿Venda un antivirus? Yo creo que están jugando con el miedo irracional que tenemos, o la gente que no entiende, decir, oye, yo quiero un antivirus. Yo entiendo lo que tú has comentado anteriormente, ¿no? Por ejemplo, para un servidor de correo, que escanee los contenidos del correo en busca de alguna cadena. Sí, pero es que nos la pueden colar en muchísimos sitios. Nos la pueden colar por router, por software no confiable, nos la pueden colar por una extensión de Chrome o de Firefox. Nos la pueden colar por una PPA, nos la pueden colar porque va a hacer un dev de no sé dónde. A veces estás obligado a, por el motivo que sea, instalar un dev manualmente, por el motivo que sea. Puede haber algunos motivos que digan, oye, si quieres usar, ¿qué te puedo decir? Este hardware concreto que no funciona con Linux, y si instalas este dev, pues te funciona. Y te funciona la Wi-Fi de tu portátil. Pues igual estás obligado a instalar ese dev para que te funcione la Wi-Fi del portátil. ¿Dónde sale ese dev? Que te ponen en un foro. A saber. Bueno, un dev lo podrías descomprimir, analizar, si supieras leer código, claro. Y leer además ese lenguaje de programación, pero ¿quién se va a meter a eso? Pues nadie. Pues un dev que igual bajaba a un 20 personas. Entonces, claro, al final... Pero bueno, y al final es liviar un poco y usar un poco la cordura y lo lógico. Es decir, pues no ejecutar scripts a lo loco, ni ejecutar lo que ponga cualquier página de internet, sería un poco la lógica, ¿no? Y yo creo que con eso... Es decir, yo creo que falta eso un poco de... Mucha gente... Claro, obviamente, mucha gente usa un ordenador como si fuera un microondas. Y claro, bueno, como yo uso el coche y el microondas. Y yo arranco los coches, no entiendo nada, arranco y ando con él. Y ya está. Y me transporto de un sitio a otro. No sé, bueno, a ver, yo hay una cosa que... De lo que has dicho tú antes, del tema de... O sea, realmente el mal que te pueden hacer. Por ejemplo, en el caso... En mi caso, por ejemplo, es que perdiera toda la documentación que tengo. Bueno, que tampoco me... Es mucho problema porque la mayoría lo tengo subido en repositorios. Claro. Pero bueno, por ejemplo, documentación personal o una cosa así, eso si lo pierdo, pues sí que podría ser un problema. Claro, por eso están las copias de seguridad, que es la otra pata de la seguridad de esto. Pero respecto al tema de bajar, empezar a probar un script que te has bajado de no sé dónde y tal, ¿ahí qué puedes perder? ¿Tu sistema operativo, pues lo vuelves a instalar? Sí, bueno, a ver, los experimentos con gaseosa, ¿no? Como se dice, pues crear una máquina virtual y probar cómo funciona eso. A veces te puedes cargar el sistema instalando un dev que no es para tu sistema. Es decir, que sea para un tu 18.04 y le fuerces una instalación en el 20.04 y te fastidia alguna librería importante por el medio. Te puedes cargar el sistema. O sea, de hecho, yo con Ubuntu jugué muchísimo, mucho, y me lo cargué muchas veces. Aprendí mucho gracias a eso, ¿vale? Entonces, y yo recomiendo jugar y de eso no aprendes. Pero sabiendo que te puedes cargar el sistema. Vale, pues, aprendiste. Pero es eso. Una vez que vas aprendiendo, pues vas diciendo, oye, pues mira, no debo de hacer eso. Aprendes qué no debes de hacer. Exacto. Exacto. Yo creo que hay dos cosas. Una es, el que quiera aprender, que tiene que tener claro que puede perder cosas. O sea, que puede perder cosas, no. Bueno, lo que has dicho, que puedes estropear tu sistema operativo, pero que luego, pues, levantarlo no cuesta nada. Y luego, por otra parte, que con lo que has aprendido, tienes ahí una baza que juegas que con otras, con otros sistemas operativos o con otras cosas no puedes hacer exactamente igual. O sea, por ejemplo, con el coche no puedes decir, bueno, voy a en cuarta y voy a meter la marcha atrás. O sea, puedes hacerlo, pero ya sabes lo que va a pasar. Claro. Con esto, pues... A ver, en Windows tenemos la ventaja de que siempre podemos investigar, pues, en logs, podemos ejecutar el programa desde la terminal y ver si pega un dump de algo, de que le falta alguna librería, cosas así. Por ejemplo, en Windows, cuando tienes un problema, yo creo que lo que puedes investigar es por foros de Internet a ver si alguien sabe cómo solucionarlo y si no, formatea, si el problema es grave, claro. Pero, claro, en Windows yo creo que casi siempre podemos auditar, investigar o saber de dónde puede venir el problema. Que la verdad es que a mí me encanta eso, la verdad es lo mejor, es decir, es aprender y aprender y aprender. Que también considero que a veces pensamos que todo el mundo tiene que entender, joder, es que todo el mundo tiene que entender cómo funciona Ubuntu, o con su ordenador, o con Windows, no. A la mayoría de la gente usa el ordenador para buena utilidad y punto, no tiene ese afán o no necesita de tener que aprender cómo manejar un ordenador, maneja una aplicación y punto. A veces pensamos que no, que todos somos así, de investigar y de charrear, y no, o sea, al final, yo, por ejemplo, el coche, no me gustan los coches, y uso el coche y cuando tiene un problema, el taller, ya está, ideal el taller, joder, pues es que esto es fácil, no sé por qué mal esto lo investiga un poco. Pues es eso, al final, tenemos nuestra afición que es usar este sistema operativo y nos apasiona pues investigar, pues bueno, somos cuatro o cuatro los que nos conocemos, y bueno, nos gusta y bueno, el resto que se aproveche y que usen las aplicaciones, y ya está, que escuche este podcast y que, hey, que ganemos entre todos un poco de culturía y mira, a ver si nos libramos todos de Malware. Efectivamente. Pues nada, vamos a cenar, ¿no? Vamos a cenar, ¿qué hay para cenar? Pues nada, hoy un placer. Sí, igualmente. La verdad es que estoy aquí, ¿eh? En persona, con el atareado, el gran atareado. Igual piensa que estamos grabando por internet o algo. Puede ser. Así que, pues muchas gracias por la invitación al podcast, y ha sido un placer. Y bueno, creo que lo que digo, que si algún oyente sabe más de este tema y nos puede aportar información, o, bueno, vamos a invitar. Claro, oye, más que bienvenidos, ¿no? Claro que sí. Tenemos que aprender todos de todos. Es lo mejor. Bueno, un saludo a todos. Venga, un saludo. Espero, sinceramente, que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Si te ha gustado el episodio del podcast, pues te agradecería que hicieras, en este caso, un retweet o un like en Facebook o donde tú quieres hacer, pues más que nada para dar a conocer el podcast. Porque esta es la única manera de que otras personas conozcan este proyecto y llegue a mucha más gente. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de Sospechosos Habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Y te puedes suscribir a esta red en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana, y si puedes ser con Linux, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. Chau.